Todo el material fotográfico que tiene la Dirección de Arquitectura, tienen que pensar que la Dirección antiguamente hacía todos estos palacios y que ahora nos vemos como patrimonio en Santiago y en diferentes otras regiones. Entonces tiene un registro y un archivo bastante valioso. Y había unas placas fotográficas que estaban ahí guardaditas y nosotros las pescamos y las recuperamos. Hicimos entonces una digitalización de ellas. Este proyecto se realizó en el 2012-2013 y se recuperaron 18.000 piezas. Y ustedes afortunadamente pueden tener acceso a ella a través de una página web que es lafda.cl donde pueden visitar, pueden encontrarse con la Biblioteca Nacional, con los tribunales de justicia, con los procesos de construcción, que es súper interesante. Otro de los desafíos que nosotros tenemos y estamos desarrollando de manera muy audazmente porque queremos llevarlo a cabo, creemos que por allá va el camino, es generar estos mapas por región de intervención patrimonial. O sea, ya saltarse de la escala de ver el patrimonio como edificación aislada, como patrimonio inmueble, edificación aislada, de manera puntual, sino que ya hacer un análisis territorial. ¿Cómo se inserta esto en el contexto territorial? Pero previamente a un diagnóstico de su situación. Por lo tanto, esta herramienta de mapas regionales es muy potente para ese análisis. Y lo estamos trabajando con nuestras oficinas del DIPLA, que es la Dirección de Planificación y la UJIT, que están los cartógrafos, los especialistas en este ámbito. Y la idea es vincular todas estas intervenciones y bienes patrimoniales identificadas en el territorio nacional, en las rutas, por ejemplo, en rutas culturales, en detectar a lo mejor áreas de interés cultural nuevas, o generaciones de sinergias con otras instituciones u otras cosas que van pasando en el territorio, en patrimonio intangible, por ejemplo. Hay muchas cosas que están asociadas al componente de bien inmueble. Desde la difusión. Bueno, nosotros, claramente, una de las cosas que nos interesa es posicionarnos. Somos una entidad pública, por lo tanto, tenemos que generar confianza, pero también destacar las cosas buenas que hemos hecho y, obviamente, aprender de las malas. Entonces, en el último tiempo se ha dado a conocer mucho nuestra gestión en prensa, en seminarios, congresos, etc. Participamos arduamente en el Día del Patrimonio. Estamos al lado de la Casa de la Moneda, en un lugar súper público y transitario y concurrido. O sea, tenemos exposiciones públicas tanto afuera como adentro. Participamos de rutas, de circuitos dentro de nuestro edificio del Ministerio, pero también hacia afuera, hacia la Plaza de la Ciudadanía. Participamos de publicaciones. Hacemos publicaciones y difundimos y fomentamos la publicación. Creemos que también es una manera muy importante de difundir todo lo que hacemos, pero que también de difundir la práctica de la restauración. Tenemos cuatro publicaciones regionales en este momento y doce publicaciones a nivel nacional. Tenemos un archivo propio. Ustedes pueden visitarlo las veces que quieran. Es público, se acercan a la oficina, directamente al Departamento de Patrimonio y hay un encargado de archivo. Él le entrega el listado de todo lo que existe, ya sea en la biblioteca a través de estas publicaciones o en el archivo propio más reservado, que es donde tiene planimetría antigua, planimetría actual, de muchas edificaciones a nivel nacional. Por mencionar algunas, acá algunas publicaciones recientes, los 15 proyectos de restauración y la última que salió es Vestigios, que es el resumen y la muestra fotográfica de las obras de la Dirección de Arquitectura proveniente de este rescate de las placas fotográficas que le mencioné hace un rato atrás. Paso a conversar el tema desde lo técnico, nuestro rol desde lo técnico. El Departamento de Patrimonio tiene un rol muy potente en el apoyo técnico. Nosotros a nivel central somos todos profesionales con experticia, todos tenemos una especialidad con respecto al patrimonio cultural. Por eso nos destacamos un poco con respecto a lo mejor a las direcciones regionales de regiones. Nosotros apoyamos técnicamente en la etapa de diseño, ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de obra, constantemente a las direcciones regionales. Apoyamos en la elaboración de los diagnósticos visuales para la toma de decisión, la definición de la exigencia y el alcance de los diseños. Cada proyecto es único, o sea, no hay como una regla para todo, entonces hay que verlo uno a uno. La definición de los montos y plazos, de acuerdo a las especialidades, o sea, también eso es uno a uno. Entonces hay proyectos que requieren más inversión, más especialistas, más específicos, entonces eso también tiene un monto distinto. Y la asesoría en la revisión de los proyectos durante el desarrollo de las consultorías. Una vez que se adjudica, que el consultor empieza a trabajar, entonces también tenemos que hacer una asesoría y un seguimiento constante a ese desempeño. El apoyo y la asesoría técnica no son un diseño, sino que también en la ejecución de las obras. Nos pasa mucho que de repente, como delegamos mucho, subcontratamos mucho, en los diseños a veces quedan algunas falencias. Entonces cuando pasamos a la etapa de obra, esas lagunas que no se pudieron cumplir, las tenemos que resolver en obra. Entonces nuestro apoyo técnico directo ahí es súper relevante. A veces tenemos que llegar de emergencia corriendo porque pasó algo en obra y hay que tomar alguna decisión en el momento. También capacitamos constantemente a los inspectores ficales. Si bien tenemos encargados regionales de patrimonio en todas las regiones, no necesariamente todos los proyectos patrimoniales de regiones tienen un inspector fiscal que sabe de patrimonio. Entonces de repente le puede tocar un inspector que a lo mejor es más constructivo, más arquitectónico, es súper bueno como profesional, pero no tiene la experticia, por lo tanto a esa persona se le capacita y se le hace un seguimiento constante. También hay un apoyo técnico en la formulación de los proyectos, es de la inspección fiscal. Los inspectores muchas veces tienen que formular y desde el inicio, desde la formulación del proyecto ya tienen alguna falencia en la cual nosotros tenemos que ir apoyando. También formamos, esto es súper relevante también, porque no hacemos todo en las puertas cerradas, sino que también tenemos relación y vinculación con el medio exterior y constantemente estamos relacionándonos con otras instituciones que también tienen sus departamentos de patrimonio a nivel público. Formamos parte de una mesa de construcción patrimonial, en la cual por ejemplo ya tuvo efecto y sacó la primera norma de intervención en Adobe, ya que hace mucho tiempo que la estábamos pidiendo y recién en el año 2013 se hace evidente esta nueva norma y actualmente se está trabajando en una norma de intervención para el bañilería simple, ya que ustedes saben que son construcciones que no están aprobadas bajo la norma sísmica actual. También estamos dentro de metas institucionales ministeriales, entonces a través de procesos de estándares institucionales participamos y apoyamos en la resolución de esas mesas. Bueno, pasamos a la segunda parte, que a lo mejor en la mancha tendrían. Los casos regionales. Yo quise traer dos casos regionales. Una porque son los que me ha tocado ver en este año. Hay uno que estoy más encima que el otro por la envergadura y la complicación que tiene y estos casos también son muy distintos entre sí. Hay uno que es muy bonito, como este, que es la restauración del monasterio y la iglesia del buen pastor, que no sé si ubica, que está en San Felipe. Esta iglesia es un convento del año 1876, es un claustro, yo diría que es la primera casa de la congregación que se fundó en Chile y en Sudamérica. Es una arquitectura de culto, está protegida por ley, es un monumento histórico, es una construcción que está ubicada justo en la esquina donde se cruzan las dos alabeas más importantes de San Felipe. Tiene una arquitectura bastante colonial, pero tiene una característica que es su torre. La nave de la iglesia, si bien es de adobe y es de construcción más modesta, tiene una torre bastante alta de madera que la convierte en un hito urbano y muy significativo para la comunidad. La superficie construida de este monasterio es bastante significativa, estamos hablando de 3.200 metros cuadrados y para qué decirle los patios. Está conformada por dos patios bastante bonitos y que alcanzan 1.600 metros cuadrados. Bueno, la construcción de esta iglesia está compuesta de albañería de adobe, unos espesores de muro más o menos de un metro veinte, bastante gruesa, pero es bastante alta también. Es de una zona nave, que está en la parte ennegrecida, en el centro, y cuenta con un campanario, como les decía, de madera y un pórtico romano, con columnas de estilo corinto, muy bonita, muy bien preparada. Y en el interior de la iglesia cuenta con un valioso altar, que se ve ahí en la esquina derecha. Y tiene muy preciosas decoraciones también en su cielo y en sus paredes. El objetivo de este proyecto de restauración es restaurarlo, pero es ponerlo en valor. Ponerlo en valor abarca mucho más que la restauración misma. La restauración misma habla un poco más de la recuperación de la materia, del bien. Pero la revitalización que se le quiso dar a este conjunto es mucho más dinámico y mucho más flexible, en el sentido de que puede... La congregación estaba totalmente de acuerdo a adaptar su uso actual, que es un uso de culto, a otros usos complementarios, no invasivos. En este caso estamos hablando de usos culturales. Entonces se genera un proyecto de restauración y revitalización a fin de generar una dinámica de desarrollo cultural para los habitantes de la comuna. Esto es súper relevante porque se conserva la estructura original del conjunto, generando nuevos usos, pero que permitan la apertura del monumento. O sea, ya no es un monumento puertas cerradas, sino que ya se abre hacia la comunidad. Y eso es lo grandioso y lo bonito de este programa puesto en valor y la herencia que ha dejado. O sea, todos los proyectos están asociados a un modelo de gestión en el cual se asegura de que la comunidad tenga alguna participación de esto, que no sea una restauración por sí misma. En el claustro, que bueno, ahí ustedes ven la planta del conjunto que es bastante grande, aparece la iglesia ahí en Negresía, es el templo de la nave, con una sola nave, pero a ambos lados hay patios, uno más grande que el otro. En el patio grande de allá, en el patio de la esquina izquierda, tenía cuatro pabellones. Ahora solamente existen tres. Se perdió el del posterior. En el proyecto de restauración, el consultor propuso hacer una reconstrucción, pero reinterpretando el pabellón. O sea, no reconstruye el pabellón como era, sino que hace una especie de corredor que vincula el patio hacia la otra área, que es donde va a estar ubicado las salas de eventos. Entonces genera en el fondo el cierre del conjunto. El templo se restaura tal como es. Además, existe un proyecto de paisajismo en los patios exteriores e interiores, pero hay un patio exterior que es el patio de acceso, que es la calle, donde se accede hacia el templo, que se vincula con la vía pública hacia afuera. Y este pasa a ser un recorrido bastante significativo porque da hacia la gruta que existe. Y es el recorrido usual que hace la gente a rezar, a acompañar a la Virgen acá, y a pedir, a pedir por sus favores. También existe dentro del proyecto una rehabilitación.